Sabiendo que su obra sería injustamente criticada por adoptar siendo mujer un rol que socialmente no le correspondía en la época, Margarita, en el prólogo de uno de sus libros, escribió No he querido sujetar esta mi obra al juicio y corrección de nadie. He desconfiado de la crítica de todos y he escogido por mi único juez al público, el que hace, como el tiempo, tarde o temprano justicia a todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!